¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí grabando contenido para mi canal de YouTube. Y bueno, para todas aquellas personas que me han preguntado por... con qué es lo que grabo los videos, porque ustedes han visto la calidad de video, la calidad de imagen con la que grabo, que es en alta definición o en ultra alta definición en 4K, siempre a 60 cuadros por segundo, bueno, pues esta es. Este es el aparatito, la cámara con la que grabo, la DJI o DJI Osmo Pocket 2. Entonces aquí... Ahí está, con esta maravilla tecnológica, grabo. Es una verdadera maravilla, una excelente inversión para todos aquellos que se dedican o quieren hacer video, vlog, todo lo que sea referente. Vale cada peso que inviertes en un aparato de estos, la verdad. La tecnología que tiene, la alta tecnología que tiene, la calidad de imagen, no es espectacular. Vale mucho, mucho la pena este. Así es que si están pensando en grabar o utilizar cámara de video para lo que quieran, para YouTube, para vlog, para lo que quieran hacer, yo les recomiendo mucho cualquier cámara de DJI, ya sea la Osmo Pocket 2, que es esta, la versión combo que trae micrófono y todo, o la nueva, la DJI Action Cam 4 también. Cualquier cámara o verano que ustedes utilicen de DJI es lo mejor que pueden hacer. La inversión vale cada peso que pagan por estos aparatos. Gracias.